Una próspera ciudad en la que animales de todas las especies, depredadores y presas por igual, conviven en paz y armonía. ¡Hola! ¡Respirar! He encontrado al alien. Yo no soy el alien. Tú lo eres. No eres tú. Tú. ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? 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 ¡Hola! ¿Hola? De lascao. Lascao coa. Euskara sualda aquí su. Noski. Onguida. De ituko de su gu. Eskercasco agur. Toda mi vida siempre hubo algo que me volvía diferente. Es inútil negar a que has venido al mundo. ¡Ya se amanece ya! Ahora tú debes decidir. ¿Me llamas? Los míos me llaman ti. Yo me llamo O. ¿O? Sí, es el nombre que me han puesto mis innumerables amigos. ¡Buenos días! ¡Oh! ¡Hola, chicos! ¡Oh! Y claro que no era verdad. Pero yo no lo sabía. Ese día, en el recreo, el rumor corrió de boca en boca. Mira, chaval, yo sin papeles no te puedo contratar. Me la juego, ¿entiendes? Bueno, se podría apañar. Cobra un poquito menos y si viene algún inspector, te esconde, ¿vale? Estaba a punto de tirar la toalla cuando recibí la llamada de un abogado de Harvard que quería abrir un bufete para ayudar a los presos del corredor. Había aceptado antes de que me lo ofrecieras. ¿Es el abogado? Sí, soy yo. Gracias por venir hasta aquí. La mayoría de los abogados ni siquiera llaman por teléfono. Petros, el restaurante de enfrente tiene una estrella Michelin. El presidente de Francia va allí a cenar. ¿Puede el presidente de Francia pedir Mourma Sala como lo prepara Hassan? ¿A quién os gustan estas cosas? Nunca las han probado y ahora lo harán. Abrimos el sábado por la noche. Mi hijo es el mejor chef hindú de toda Europa. Levanta la mano, no seas tímido. No levantes la mano, Hassan. No la levantes. Quiero no manchar mi manta de grasa. Uy, voy a manchar de grasa mi mantita. Este caballero dice que no se me permite cenar aquí. Me temo que no. ¿Cómo puede sonreír y darles la mano así? Hay que tener mucho valor para cambiar el corazón de la gente. Control policial. ¿Qué hacéis? Esperar el autobús. ¿Esperar el autobús? ¿Te huelen a hatches? Eh, oye, ya vale. Le estoy grabando, no puede hacer eso. ¿Y si les invitamos por Navidad? ¿Las Navidades en casa de tus padres? Evitemos los temas controvertidos. Israel, el Dalai Lama, el Burka... ¿Estarán Yakichan y Arafat? ¿Estarán Gaddafi y Netanyahu? ¿Estarán Bruce Lee y Woody Allen? Sobre todo, ni una palabra. De la selección francesa de fútbol. Por consecuencia del trágico naufragio de una patera ha ocurrido a primera hora de la mañana. ¿Hola? ¡Moder blanco! ¡Moder blanco! Caballeros del Kuklus Clan. Nosotros somos los hermanos Stormworld. ¡Estamos en racha, colega! Por última vez, ¿dónde está? Oiga usted. ¡Siéntese! ¿Dónde? Va a por ti. Betty, llévate a la criatura contigo. ¿Qué le ha pasado a nuestro país? A la tierra que amamos. No puedes decirle que no a tu raza ni a tu hogar. ¡Eres un traidor! ¿Por qué narices me traéis esta basura? Porque has salvado a Tao. Yo no he salvado a nadie. Es un héroe en el barrio. No soy un héroe. El hoyo. Sí. El hoyo. De modo que la pregunta es... ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? Obvio. Lo que le sobra a los de arriba. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? No podemos indiscuirnos en su vida. Hay millones de personas que necesitan ayuda. ¿Me conoces lo suficiente como para saber que no me conformaré con uno? Dije, ¿a qué esa chica de ahí la están matando? No me creerías. Cuando llegué el primer día de mi clase, estaba como hipnotizado. Nunca había ido a su clase un compañero de otro país. No me creerías. Tienen sueños y esperanzas, como todo el otro. Todos compartimos las mismas emociones básicas, no importa dónde estés. Nosotros somos los ratones y ellos somos el gato. ¿De qué lado están mis hijos? Ese es mi obstáculo. La actuación de la Guardia Civil este día en Ceuta ha sido impecable. Y yo lo reitero, vamos, y lo mantengo. Y luego están las ONGs que han organizado enorme escandalera. Consideran que ustedes utilizaron bolas de goma cuando la gente se encontraba en el agua. Eso es completamente falso, porque eso sería inhumano. Y en su nivel carácter, no real, ¡alcácter no le hará lo mantén! Somos una sociedad plural que vivimos y convivimos y que es hora de demostrar nuestro músculo de arcoíris. Es heroico. Es muy bestia. ¡Para todos! ¡Iguernos! ¡Para todos! ¡Para todos! ¡Justicia! ¡Para todos! ¡Papeles! ¡Para todos! ¡Parabajo! ¡Para todos! ¡Elección! ¡Para todos! Ayudarnos, por favor, venid Vuestra posición Por el amor de Dios Vuestra posición Amigo, la posición ¿Me escuchas?